Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es jueves 11 de agosto y estamos ya metidos de lleno con las medidas restrictivas en cuanto a la energía, no sólo de Asturias, que es donde estamos, o de España, sino de la Unión Europea. Y vamos aquí a hacer una pequeña revisión intentando tocar todos los aspectos para no dejar nada suelto. Bueno, imaginaros que yo necesito comer todos los días un plátano y que cada plátano son 10 céntimos, y que, bueno, pues en España todos comemos plátanos a 10 céntimos. ¿Qué ocurriría si de repente todos comprásemos dos plátanos, o tres, o diez, o veinte al día? Pues que, como habría un exceso de demanda, los precios de los plátanos subirían a diez, de diez a veinte, o a treinta, o a cuarenta, o a cincuenta céntimos, ¿no? En estos casos sí que vendrían bien medidas que restringiesen el consumo para evitar que la economía se recalentase. Entre otros ejemplos, pues está no sólo el que comamos un plátano solo, que se pongan cuotas, sino que también, como está ocurriendo en Estados Unidos, suban los tipos de interés para frenar este recalentamiento de la economía, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, la Unión Europea esto no vale, porque hay una inflación como la que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué ocurre si el precio del plátano no aumenta porque haya más compras, sino que existen oligopolios colusivos que suben el precio del plátano, o que hay una subida, una inflación de costes, que hace que desde el productor del plátano, en canales o donde sea, hasta el que nos lo venga a nosotros, pues cada uno de ellos va subiendo céntimos a céntimos, y el plátano, al final, tiene una subida de 10 a 20 céntimos, ¿no? Estos casos, hacerme irrestrictible, si yo decir que usted coma medio plátano, no nos vale porque vamos a pasarlo mal, si yo no lo comemos al día, y además, el consumo, que es una variable muy importante de la demanda agregada, haría que la economía entrase en shock y no creciese, ¿no? Que habría que hacer, como os digo, romper, por un lado, si hay oligopolios, el poder de los oligopolios, y evitar este sistema de subastas tan sumamente anacrónico que hace que los precios de la energía sean marcados por el peor productor de todos, ¿no? Hay un vídeo en el canal de hace un año que pondré aquí debajo la reseña para que lo veáis. Si estamos en una situación en la que la inflación es de costes, porque cada uno intenta subir para ganar más, pues también los gobiernos tienen que evitar esta situación que vulnera, digamos, los derechos de los consumidores finales y no establecer, como os digo, restricciones a los consumidores finales para, en el fondo, que, bueno, que se guarde, digamos, gas ahora para lo que pueda necesitarse en enero. Pero no vamos a entrar en que si hubo fallos de gestión política a la hora de romper con los productores, los distribuidores de países, distribuidores de gas natural o demás, o la manida guerra de Ucrania, ¿no? Para romper con todo esto, pues, la mejor alternativa, aparte de no ser restrictivo con, digamos, con los consumidores más débiles, lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer los gobiernos, es de una vez dar carpetazo a un sistema productivo que está basado en los hidrocarburos y en recursos que no son sostenibles porque no son recuperables, ¿no? Y, evidentemente, estáis oyendo cada vez que pasen los coches, pues, funcionen con gasolina o con gasoil, y ya sabéis lo que está pasando en los precios, el problema que se está dando también ahora con las energías sucias o las energías verdes, y, desde mi punto de vista, lo que tendrían que hacer los gobiernos sería, pues, buscar sistemas o energías renovables y energías alternativas como puede ser la solar, la hidráulica, la eólica, y, sobre todo, dar un impulso definitivo a lo que sería la energía de fusión nuclear. La fisión es lo que conocemos, que es muy peligrosa y genera muchos residuos, pero la fusión, que es lo que se produce en el Sol, sería la unión de las partículas y los átomos de sustancias que liberen mucha más energía que en el propio proceso de fisión, y así no sería tan peligroso, ¿no? Todos los aceleradores y todos estos proyectos que están, pues, a lo largo de nuestro planeta relacionados con la fusión serían, digamos, la salida más efectiva, eficiente, rentable y sostenible para el futuro de la urnita. Lo demás, el decir que comamos menos plátanos o el que apaguemos luces primero, pues, son medidas de chapa y pintura que, a la larga, quienes les vamos a apagar, sería igual que la subida de la infección de costes o el poder de los igoropólios, y los que van a pagar siempre van a ser los consumidores finales. Como siempre, sabéis que estos vídeos van bajo licencia de Krati Comos, podéis utilizarlos en 9 canales. Hasta la próxima, un abrazo.